Bueno, pues en este video va a ser sobre hacer una trenza, pero diferente, algo nuevo, algo para que se vea su cabello un poco divertido con muchos colores. Y pues nada, espero que les guste, que lo intenten hacer, que me dejen sus fotos en Facebook por si lo intentan hacer. No se olviden suscribirse al canal para ver más videos, de comentar, de poner me gusta, de compartir el video con sus amigos. Y de seguirme por los links de Facebook y de Twitter que voy a dejar aquí abajo en la cajita de información. Les quiero mucho, les mando muchos besos y nos vemos en otro video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!